Amigos, familia, gracias a todos. Seguimos bailando un poquito más en la tarde de Pasión de Sábado. Con las maritos finas arriba, dale, 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 dale. El grito de las mujeres. ¿Y cómo dicen? Yo no sé si todo, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si la suerte de amanecer, vamos a salir a distancia, para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé, yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya nadie nos lo dirá, para qué curar y prometer. Ay, cuando tengo aquí fuerza. Yo no sé lo que es el tiempo, no me olvidas algo, que es el tiempo. Y con las palmas, y sí. ¿Qué? ¿Cómo? Lo baila, mi hija, dale, dale. Feliz cumpleaños, vieja, te amo, mi amor. Te amo, viejita, mucho. Y soy para ti, si serás para mí, si debemos amarnos, odiarnos, yo no sé. Y qué más estar aquí. ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Nunca me pasamos al sofá, de un montón a todos los demás, no pusimos reglas. Aquí estamos a la subición. Todo lo que ves es lo que soy, no me pierdas más, ya lo quiero. Y lo que estamos bien fuertes, yo no sé mañana. Y si estaremos juntos, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos, yo no sé. No, 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 no. Y qué más estar aquí. En mi corazón, gente, muchísimas gracias. Ahí va. El sabor. El sabor. ¿Qué no entendís? Yo. Esto soy yo. Unido original. Con las manitos bien arriba haciendo palmas. 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 Pa' que baile con. Yo, 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 yo. El sabor. El sabor. El éxito titulado Seguimos con más clásicos Comienzo cantando yo Si ustedes lo saben, lo siguen Ok, cuando vos digas Manucho Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Hola, manitos bien arriba Todo el mundo haciendo así, así y así La noche está así Hola, mi hija Giovanna Mi hija Giovanna, te amo, hija Hola, qué tal Soy el chico de Nachoesía Tu fiel admirador Y aunque no me conocía Como dices Hoy noche de ser Voy a adorarte, nena linda Más rápido Voy a cumplir tus fantasías Hoy noche de ser Voy a adorarte, nena linda Hoy noche de ser Y te juro por Dios que esta noche serás mía Y los solteros con las manos mil arriba haciendo palmas Y las palmas Palmas arriba y arriba y arriba Y lo cantan en casa, dale Y fuiste la chica indicada a ser mi mujer Cuando te vi sonreír por primera Y aunque se opongan tus padres van a entender que tú serás para mí Y con las palmas arriba, dale Fuiste la chica indicada a ser mi mujer Cuando te vi sonreír por primera Y aunque se opongan tus padres van a entender que tú serás para mí Los cumbiaros con las manos mil arriba que se vea Los cumbiaros con las manos mil arriba haciendo palmas Palmas arriba y arriba y arriba Suena la cumbia Alta llanta, pantalón corto Alta casa cayuna Alta llanta, pantalón corto Alta casa cayuna Pio en la visera Con mi banda queremos playar Por eso esta noche nos vamos a bailar El DJ ya está preparando Alto tema que viene sonando ¡Cumbia! Pibes y pibas Palmas arriba Más arriba Más arriba Y las palmas ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Muchísimas gracias, pasión Muchísimas gracias A todos, a todas Para el cariño y el respeto en estos 14 años Gracias, Certeve, gracias A los hermanos de Antonio Gracias a todos ustedes De corazón Nos vemos la próxima Gracias ¡Chau, chau, 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 chau! Gracias